Aunque ande en valle de sombra y de muerte Mi esperanza está siempre latente en ti, Jesús Si las luces que escucho me traen desaliento No lograrán destruir tu obra en mí, Salvador Si Dios está por mí, no habrá nadie contra mí Tú eres mi fortaleza, mi escudo, mi amparo, mi refugio Solo tú, solo tú Tú eres mi fortaleza, mi amparo, mi refugio Mi esperanza eres tú, Salvador Aunque ande en valle de sombra y de muerte Mi esperanza está siempre latente en ti, Jesús Jesús Si las luces que escucho me traen desaliento No lograrán destruir tu obra en mí, Salvador Si Dios está por mí, no habrá nadie contra mí Si Dios está por mí, no habrá nadie contra mí Tú eres mi fortaleza, mi escudo, mi amparo, mi refugio Solo tú, solo tú Tú eres mi fortaleza, mi amparo, mi refugio Mi esperanza eres tú, Salvador Tú eres mi fortaleza, mi escudo, mi amparo, mi refugio Solo tú, solo tú, solo tú Tú eres mi fortaleza, mi amparo, mi refugio Mi esperanza eres tú, Salvador Si Dios está por mí, Salvador Si Dios está por mí, no habrá nadie contra mí Tú eres mi fortaleza, mi amparo, mi refugio Tú eres mi fortaleza, mi amparo, mi refugio Mi esperanza eres tú, Salvador Mi esperanza eres tú, Salvador Tú eres mi fortaleza, mi amparo, mi refugio